¡Eres como un dolor intenso! Tu virtud eterna, amorío perverso Siempre entrando hasta sacarme el sangre Si la llave se cierra con tus fríos de arte Mi alma blanca Mi alma blanca Mi alma blanca Mi alma blanca Siempre duele más que ayer Más que ayer Duele más que ayer La rocita avanzando Y la cuchilla Eres como un dolor intenso Tu virtud eterna, amorío perverso Siempre entrando hasta sacarme el sangre Si la llave se cierra con tus fríos de arte Mi alma blanca Mi alma blanca Siempre duele más que ayer Mi alma blanca Siempre duele más que ayer Duele más que ayer Siempre duele más que ayer Sigue duele más que ayer Mi alma blanca Siempre duele más que ayer ¡Gracias!